Muy buenos días amigos, ¿cómo se encuentran? ¿Contentos? Ay, Dios mío, créame que... No sé, ¿cómo se analiza el fútbol aquí en Ecuador? Hay una revolución que está empezando y que nadie se haya dado cuenta de eso. Solo se concentra en el caso Díaz, que sí, que Díaz tiene que estar en la selección porque está haciendo goles importantes, pero de qué me sirve que Díaz haga goles importantes si la función de él es generador, enganche, y esa función no la está cumpliendo. Pero bueno, eso lo trataremos hoy a las 2 de la tarde en mi programa Momentos Deportivos CC. Ojo, este programa va a dar mucha candela, desde ya se los digo. Los invito hoy, 2pm aquí en Momentos Deportivos CC, pasa la voz. Hoy descubriremos la revolución del fútbol ecuatoriano. O mejor dicho, lo que todo el mundo está tapando y que nadie toca. Yo sí lo voy a tocar. Está empezando la evolución del fútbol ecuatoriano y que nadie se da cuenta. Ya van a ver, ya van a ver. Y cuando se den cuenta, ustedes me van a decir, sí, tuviste la razón. Así que los espero 2 de la tarde aquí en Momentos Deportivos CC, canal YouTube y en nuestra fanpage. Allá en Facebook. Y créanme, estoy contento. Tendencia en Facebook ayer. Tendencia en Facebook ayer por este tema. Lo espero. 2 de la tarde aquí en Momentos Deportivos CC.